ELECCIONES 2018 COBERTURA ESPECIAL José Antonio Mead, candidato a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, estuvo con habitantes de Michoacán en donde aseguró que ganará la elección del 1 de julio porque pidió el voto con humildad y por ello encontrará una respuesta generosa de la población. A unas horas de que finalicen las campañas, Mitt Curibreña invitó a sus seguidores a atender las señales que han escuchado durante el proceso electoral. Este martes realizará el cierre de campaña en Yucatán. El aspirante de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, tuvo su último acto proselitista en Yucatán, donde dijo que es evidente que el gobierno federal sigue entrometido en la elección. Asimismo, presentó su programa de gobierno titulado De frente al futuro, cuatro cambios indispensables para México. Llamó a los mexicanos a votar sin miedo y exterró su confianza en el conteo rápido y el programa de resultados electorales preliminares que el Instituto Nacional Electoral dará a conocer el día de la elección. Hoy tendrá actos de campaña en Tamaulipas. Andrés Manuel López Obrador, el candidato del Movimiento Regeneración Nacional, cerró campaña en Guanajuato y Jalisco, donde dijo que es necesario reorientar la política económica para producir en México y fortalecer el mercado interno con el propósito de crear empleos en todas las regiones del país. Además, exhortó a sus simpatizantes a votar parejo por el partido en todos los cargos en los que compite. Este martes tendrá cierre de campaña en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Jaime Rodríguez, el Bronco, candidato independiente, llamó a los mexicanos a despertar y cambiar el rumbo del país, y afirmó que si la población indecisa y los votantes cansados de los partidos se suman a su propuesta, podría ganar la contienda.